¡Cállate! Siento ganas de voltearme y responder ¡Cállate! Es verdad, ya te he dejado de querer Esas flores y tarjetas te han herido No te atreves ni a pensar que me has perdido Se te olvida que tu olvido me hace mal Ignorarme ya es un hábito normal Con él son rosas, contigo quiero Con él respiro, contigo muero No quiero discutir ni hacerse Voy a poder asalto el corazón Con él son rosas, contigo quiero Con él son biógrafo fuera y dentro Tu viste entre tus manos saliendo Y nunca lo llenaste por amor Y esas flores y tarjetas son testigo ¿Qué puedo provocar a tu motivo? Se te olvida que tu olvido me hace mal Ignorarme ya es un hábito normal Con él son rosas, contigo quiero Con él, prescindad , contigo quiero Con él radio para un nuevo Con ella es un hábito normal por fuera y dentro, tuviste entre tus manos al tiempo y nunca los venaste con amor, con el sonrisa. Con el sonrisa, contigo quiero, con el destino, contigo nuevo, no quiero discutir ni hacer nada, voy a poder hacer nuestro sol, con el sonrisa, contigo quiero. ¡Lindia! ¡Tienen que ser casado con los hermanos, mil adentro!